¿Cómo estamos señores? ¿Cómo estamos? Un saludo a todos, espero que se encuentren bien Este, pues mire, ahorita me dirijo hacia San Vicente Vamos hacia San Vicente, vamos a ir a visitar un par de lugarcitos ahí Así que pues, que ese está el final del video para que vea a dónde andamos, así que les voy a dejar estas opciones para que usted venga cuando tenga tiempo, cuando esté de vacaciones o algo Venga, así que, jueguela, vamos, San Vicente la lleva Un saludo Miren patita, tenemos de cerquita, cerquita, tenemos el volcán Chinchón Tepec de San Vicente Donde, ahorita vamos para Chente, como les decía, vamos para Chente Ahorita aquí les voy grabando la carretera, que está bien bonita, que está bien despejada Miren qué chulada Donde, miren qué chulo el volcán Chinchón Tepec Tenemos casi enfrente Eh, como estamos, bueno, nosotros venimos, ahorita vamos para San Vicente Y venir al despido de San Vicente, ustedes saben de qué Vamos a darle a esto, nosotros Eso Miren qué chulada, ve Miren mi amor, y no me podría conseguir una solita y yo algo de beber No, dos quieres No, solo, uno quiere una Carmen, una gaseosa Miren qué chulada, ¿qué vale esto, madre? Tres dólares Tres dólares Tres dólares ¿Quién o no hago otra para él? No, no quiere No, no quiere Solo deme esa, ahorita le voy a pagar Una coquita deme, una madre Para que busca la carnita Para que busca la carnita Ahí está, hay todas las que son de la gaseosa Bueno, miren señores, aquí estamos con las carnitas Tres dólares, miren, tres dólares son tres pedacitos Muchísimas gracias, madre Son tres pedacitos Eh, las que trae por tres dólares Tres tortillas y el limoncito Ok, vamos a darle al diente Ya voy a decir que es primera vez que estoy probando esto Es primera vez ¿Cómo va, qué tal? ¿Quieres más limoncito? Sí, recomendable Sí, un poquito, por favor También, aquí puedes encontrar la doña ¿Cómo se llama? Julia A doña Julia Un saludito Eso Aquí me tiene presente con esta carrera Ok ¿En qué dirección estamos aquí? De Pío de San Vicente Ok El de Pío de las carnitas Que es la mejor carne que vendemos Las mejores carnes con doña Julia Así que vamos a terminar de comer Y vamos a seguir en esta travesía Un saludo Bueno señores Y seguimos con nuestra travesía Aquí en el departamento de San Vicente Ya pasamos echándonos un par de carnitas En el desvío de San Vicente Y pues ahorita aquí seguimos En esta bonita abertura en el departamento de San Vicente Y quiero decirles de que son una de las mejores carreteras Que yo quizás he podido O de las que he podido pasar Porque esta calle está bien bonita Bien bonita Bueno casi todo el camino hacia San Vicente Ha sido bonito Pero En especial esta calle En la que vamos pasando ahorita No hombre Una chulada Una chulada Así que pues Seguimos la travesía En el departamento de San Vicente ¡Juégala! Bueno seguimos Continuamos con lo que es Nuestra travesía Nuestra travesía Por San Vicente Entonces seguimos acá San Vicente Y estamos en el nuevo En el nuevo puente Cuscatlán El nuevo puente Cuscatlán Así que les voy a mostrar un poquito Cómo está en la actualidad El nuevo puente de Cuscatlán ¡Juégues! Ahorita estamos Justamente acá En el puente Cuscatlán Este es el puente nuevo Es el puente nuevo Vamos a aprovechar A que está solito Está solito Así que Así se encuentra el puente nuevo El puente Cuscatlán Y vamos a ver Les voy a mostrar Por acá Ya está la presa Aquella es la famosa presa de Cuscatlán Y les voy a mostrar Que allá a lo lejos Justamente ahí son Lo que son las Las El puente antiguo Que fue derribado Para el conflicto armado Este es el puente Este es el río Lempa Este río Lempa Este río Lempa Pasa por Chalate Ya fuimos a bañarnos A ese río Este es el mismo río Que pasa ahí en Chalate Es el Lempa Y allá pueden ver Lo que es La presa De La famosa Empresa de Celfa Es una empresa Eléctrica Y allá están todavía Las Lo que son Los pilares Del antiguo puente Cuscatlán Que muchos Pues que ya son Mayores de 30 Saben de ese lugar Saben que fue Lo que pasó ahí Y pues No vamos a entrar Más en detalles Pues es algo Totalmente distinto A lo que nosotros Hacemos Pero Vamos a ver Si vamos a grabar Estar bien allá Cerquita de ese puente Para que usted Pues vea Como se encuentra En la actualidad El nuevo puente Cuscatlán Y el antiguo Así que pues Siga viendo Este video Para que vea La gran travesía Que nos estamos pegando En el departamento De San Vicente Continuamos Bueno Quiero mostrarles ahorita Que nos hemos venido También Ya pasamos Lo que es El puente Nuevo Cuscatlán Hoy me encuentro En los cimientos Del puente viejo Del puente viejo Un puente Un puente Muy histórico Un puente A donde pues Creo que hay Muchas personas Como les digo De 30 años Para allá De unos 40 años Saben lo que pasó En este lugar Muchas personas Que les va a traer Recuerdos Buenos Recuerdos Malos Pero Nuestro fin No es ese Nuestro fin Es nada más Mostrarles Como se encuentran Los dos puentes Históricos En la actualidad Así que estoy En el puente Antiguo Puente Antiguo Derribado Para el conflicto Armado Así que Chequen Ahí está Aquí vamos Caminando Y así está En la actualidad Este puente Cuscatlán Puente Antiguo Allá está El puente Nuevo El puente Que fuimos Hace Un rato Por allá Está Y aquí Está lo que es El puente Viejo El puente Antiguo Cuánta historia Cuánta historia Cuántos recuerdos Para muchas personas Que van a ver Este videazo Esto lo hacemos Nada más Con el fin De que usted Si tiene Muchísimo tiempo De no venir Al Salvador O muchísimo tiempo De no venir A este lugar De San Vicente Pues Lo vea Por medio De este video Como se encuentra Actualmente Buen No 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 O Me dio un poquito de miedo Le voy a decir Yo soy bien miedoso a las alturas Bien miedoso Soy un poco miedoso a las alturas Y me dio un poquito de miedo Me dio un poquito de miedo Pero al final pues Pudimos, pudimos verlo Pudimos estar en un puente totalmente histórico Y seguimos Seguimos entonces la travesía Por San Vicente Así que vamos, juegue